bueno amigos ya le pusimos el par está buena la abrazadera se me rompió la parte del escope y bueno puse una abrazadera y ahí quedó así que bueno ya estamos esperando que caiga más la noche y vamos a salir a buscar esas liebres de vuelta la última noche que me quedo ya me voy para mi casa mañana tuve muchos días acá ya van 3 con mañana así que bueno ahí estamos el emisor un caño la verdad que terrible terrible parece incómodo pero no 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 yo puedo tirar tranquilamente así así que bueno ahí empezamos ya tenemos para comer rafa Ahí tengo otra Ah, ahí sale rey Sí, guarda Rafa, ¿a dónde estás vos? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver si le pegamos al Chajá No sé la distancia que está Bueno Ahí le di Vamos a tirar el otro más Este es duro Ahí está Ahora sí Ese creo que es un pato Hay más bala Bueno Hay que ir a buscarlo Ahora se los muestro Mañana lo vamos a hacer milanesa Ahí está el chajá Tres tiros Duro Mañana comemos milanesa de chajá Así que bueno Vamos a seguir un rato más Ahí está el chajá recuperado Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. ¿Son dos? ¿Puple? 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 ¿Oh, tú no me caguelas? ¿Y te digo? ¿Puple? ¿Es que hay que tirar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Si quedó seca en el lugar si ¡Suscríbete! Dale que yo te alumbro ahí ahí está ahí derecho vamos todavía está difícil hoy está difícil pero bueno ahí van saliendo los tiros para este lado Rafa para este lado un poquito más adelante ahí está la libre apagá apagá la linterna espectacular la tercera vamos todavía tan lejos linda lieve bueno vamos a buscar la cuarta encima se me quedó sin batería el visor vamos a ver si le ponemos otra pila por acá tiene que estar dos tiros le di a esa ahí está estaba lejos bueno la cuarta lindo bicho si ese le di una pata alumbré allá la camioneta para que vean la distancia ahí está la camioneta debe estar como 50 60 70 metros 50 60 seguro así que bueno la cuarta sigamos bueno ahí la primera levantala Rafa levantala no 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 ahí está la primera de la noche parecía que no le no había quedado pero ahí está No, no, no. Bueno, las liebres de anoche, agarramos 5 lindos bichos, a ver si hacemos un estofado o algún escabeche, hermosas liebres, linda cacería la de anoche. Están mañando los gansos. Así que bueno amigos, ahí seguimos con las palomas, ahí está la bestia. Estoy tirando unas palomas todas ahí en los árboles, hay un poco de viento hoy, está soplando de derecha hacia izquierda, pero bueno, ahí van saliendo los tiros amigos. Espero que les guste el video, no se olviden de dar like y compartirlo y su comentario. Bueno, la cuarta. La de los ojos saltó, ¿eh? El diablo. Así que bueno, sigamos, sigamos, un rato más. Camioneta. Toma, seca quedó. Pará, pará Rafa. Pará, pará Rafa. Bueno, el tirito de recién con la bestia. En el coco Se le inflaron los ojos Se le salieron para afuera Terrible Terrible Impresionante el dirito En el coco Bueno Estamos acá Hay un poco de viento Pero linda noche Está la tercera Acá tenemos las otras Dos Espero que se hayan grabado bien las otras Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos Impresionante Le saltaron los ojos para afuera Terrible Terrible Bueno, sigamos Adiós Seca La primera La primera de la noche Ahí quedó Ahí derecho Ahí está los altos Acá, acá Ahí, ahí está los altos Ahí, ahí, ahí Ahí está, allá revolcándose derecho, derecho Derecho Ahí la busca el Rafa Ahí está, ahí Ahí, qué grito Ahora es mi Puesta Seca quedó Ese tirito Se lo voy a dedicar al hacker A Gustavo Balmaceda Terrible Seca Espero que te guste amigo el tiro Espero que te guste Andá a buscarlo ¿Qué? ¿Vos todos a Gustavo, a Gustavo y para nosotros? Y bueno, ya te voy a dedicar a algún tiro Pará, pará Aquí está la otra Allá Allá hay otra Me parece que hay otra No, entero Pobre bicho Ahí está la liebre Quedó en el lugar Qué lindo Qué lindo que se va a ver Esa En cámara lenta Más a la izquierda Rafa Lindo bicho Qué lindo tiro Por suerte tenía otra batería Se me había quedado sin batería El par Para acá hay otra parece A ver si está la otra A ver si le puedo tirar Está la otra Rafa No la llevo A ver Bueno Ahí trae la orejona Del amigo Gustavo Así que bueno Vamos Bueno amigos Vamos a ir dejando el video por acá Ya me voy para casa Tuve tres días acá en el campo La verdad que la pasé genial Hicimos una buena cacería de liebre Me llevo seis liebres Un chajá como les dije Paloma Así que tengo bastante carne Vamos a ver cómo las cocinamos La verdad que me voy muy contento Me voy muy contento Se volaron unas palomas De la tapera vieja esa Me voy muy contento Me voy muy contento Por el rifle Que cada vez está funcionando mejor La verdad que Gustavo Le está metiendo muchas horas de laburo Y cada día que me lo da y me lo entrega Y le hace algo Sale cada día mejor La verdad que muy contento Muchas gracias Gustavo 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 Balmaceda El hacker Así que Muchísimas gracias Gustavo Después también las Slup También están Cada día funcionando mejor Cada vez que vengo al campo Hago nuevas y Tengo mejores resultados La verdad que me están funcionando muy bien Estas son las que yo hago La verdad que contento también Muy contento Hice algunos tiros a 150 Que fueron unos roces Nomás las palomas Pero había que compensar un poco el viento Y algo Pero bueno Estamos mejorando Estamos tirando más lejos Este Voy a intentar tirar mucho más lejos Pero bueno Ahí estamos Yo me voy contento del campo La verdad que Que muy contento Se portó El día bien Frío muy poco Nada de mosquitos Muy bueno Así que bueno amigos No los entretengo más Feliz día del padre Para todos Feliz día Que la pasen bien Con su familia Se coman un buen asado Así que bueno Un abrazo grande Para todos Y bueno Será hasta la próxima amigos Gracias a todos Los que se están suscribiendo Comentan Y dan su like Muchas gracias Vamos que ya falta poco Y vamos a hacer 3000 Estamos ahí muy cerca Muy cerca Ahora sí Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.